Y empezamos con el tema número 3, el líder de educación superior. Bienvenidos nuevamente. Como sabemos, las instituciones de educación superior en este momento histórico cumplen o hacen esfuerzos para cumplir con funciones sustantivas que permitan satisfacer las demandas o el encargo social que les solicitan, para así dar respuesta a los nuevos modelos económicos que surgen. Para satisfacer las demandas es necesario tener dentro de los recintos universitarios personas idóneas y garantes de los procesos sustantivos de formación, investigación y extensión en las mismas. Todo el personal directivo, docente y administrativo debe apropiarse de conocimientos que los fortalezcan para desempeñar bien sus roles. Principalmente el director, quien posee un rol activo de trascendencia política y social para materializar el modelo de sociedad que se aspira, no quiere decir esto que el resto del personal no sea importante ni clave dentro del desarrollo de las universidades y mejoramiento del proceso de formación. Algunas de las competencias que debe poseer un líder universitario o director son las siguientes. Competencias conceptuales. Estas tornan al líder en un estratega, una persona que puede visualizar el futuro de la manera más clara que los demás. Ve la institución de manera holística. La posición del director lo sitúa al frente de los cambios institucionales. Las responsabilidades de toma de decisión de los directores típicamente abarcan con el organigrama y las personas de apoyo necesarias las siguientes áreas. Programas educativos, currículos, selección, promoción y desarrollo de profesores, asuntos estudiantiles, finanzas, relaciones públicas y de estudiantes. También debe tener conocimiento que son esenciales, que incluyen conocimiento de la misión, filosofía e historia de la institución, orientación centrada en el aprendiz, liderazgo educativo, tecnologías de información y educativas, evaluación y credibilidad, preparación administrativa. Todas estas áreas de conocimiento evolucionan conforme la institución lo hace. El líder debe estar equipado para manejar todos estos cambios y para solucionar las situaciones variadas y difíciles que se presentan cada día. Competencias técnicas. Para ser un líder eficaz, el líder debe ser un administrador de recursos. Recursos de toda índole. Financiero, humanos, tecnológicos, entre otros. Las estrategias y tecnologías administrativas modernas se vuelven sus herramientas tecnológicas de operación. Asimismo, desarrolla habilidades de negociador, puesto que sabe que el 90% de su tiempo está negociando con quienes lo rodean. Sean estos empleados, proveedores, gobierno o potenciales clientes. La negociación se convierte en su forma de vida. Adicionalmente, debe dominar elementos básicos de la administración, tales como la planeación, organización, dirección, control y seguimiento de dicho proceso, como parte de la función del gerente académico. Competencias humanísticas. Estas competencias tornan al gerente jefe en un líder. El líder humanista ve en la gente verdaderamente su principal activo y lo dice, lo piensa y lo actúa. Verdaderamente analiza bien a las personas y en ellas ve, siente y escucha la posibilidad de crecimiento personal y empresarial. Es responsable de lo que pasa y deja de pasar en su mundo. Cuando no existe nadie más para solucionar los problemas, uno mismo los resuelve, utilizando los recursos con que cuenta, sin olvidar siempre que tiene colaboradores y seguidores capacitados para hacer las cosas y motivados para querer hacerlas. Por lo cual, la delegación responsable es clave de su gestión. La parte más importante de su trabajo recae en la formación de equipos de alto rendimiento y la delegación de funciones, como lo fundamental para lograr una gestión de excelencia. Para ello, la conformación de un grupo cooperativo, armonioso y trabajador es la base del funcionamiento de la institución. Capacidad directiva. Este grupo de competencias hacen que el líder director realice la misión fácil y efectiva. Crear una visión compartida, desarrollar una agudeza factorial, dominar el proceso administrativo, desarrollar las competencias básicas, conceptuales, humanísticas y técnicas y crear armonía integral. Ahora bien, según Kohn, en su libro propone seis hábitos que debe poseer un líder para ser más efectivo. El primero es incrementar la autoconciencia. Segundo, practicar la empatía. Tercero, seguir los principios de la regla de oro. Cuarto, aprender a dar retroalimentación con arte. Quinto, mantener límites apropiados. Sexto, ser flexibles a diferentes estilos de personas. Adicionalmente, algunas habilidades que se debe cultivar son la constante sed de conocimiento, el compromiso hacia el aprendizaje para la vida, el coraje y valor para abrazar los cambios en el mundo siempre en evolución de la educación superior. Frente a las responsabilidades en términos generales que tienen un director de educación superior, se pueden resaltar. Visión y misión institucional. Enfoque de toda la institución para el cumplimiento de la visión y misión. Calidad académica. Asegurar la calidad académica y enriquecer el modelo educativo en todo lo que ella implica. Currículo, acreditación, asegurar obtención de indicadores, desarrollar sistemas de evaluación, fomentar la documentación de procedimientos y políticas, impulsar y enfocar la investigación y publicación para estudiantes de pregrado y posgrado, entre otros. Estudiantes, facilitar el servicio y apoyo a alumnos. Cumplimiento con indicadores para estudiantes propios de la universidad. Seguimiento a egresados. Admisiones. Profesores. Promover la capacitación y buen desempeño de profesores y directivos. Promover la obtención de los indicadores para profesores propios de la universidad. Sistema de indicadores para evaluación del desempeño de los profesores, entre otros. Investigación e innovación educativa e investigación científica. Promover la investigación educativa. Promover la elaboración de publicaciones en educación, entre otros. Recordemos que para que una institución educativa tenga éxito y logre sus propósitos, la diferencia la hace el director y el tipo de liderazgo que ejerza. Este debe estar comprometido con la calidad y con la mejora de las disposiciones para asumir sus responsabilidades. También debe ser competente y dominar los diferentes tipos de destrezas necesarias para alcanzar el éxito en los diferentes roles que tendrá que asumir. Además de estas cualidades, también debe ser creativo, atrevido, que tenga visión de futuro, que promueva el cambio y la innovación y que crea en el valor de la gente.